Puesto en la puerta y arreempujado. Le entrego a Tasha Amaral de los pies y manos. ¿Quién todavía sí no quiere fregarme a mí? Pues, patas pa' que son. ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Muerto, frío, cadena! ¡Abre, Lino, Huitón! ¡No te voy a hacer nada! Tiene llave en la puerta y no hay quien responda. Entonces no queda otra manera que esta. ¿Dónde estás, Lino? ¿Dónde estás? Si no te voy a hacer nada, desgraciado. ¡Lino! No hay nada. Que mi véspera es muy cobarde. Y tampoco Tasha. Puras mentiras que la tenía amarrada, pero... Pero no sé si aquí está la silleta y los pecates con que dijo que la tenía amarrada. La soltó el desgraciado porque no quise perdonar. Tasha ya no estaba atada a la silla donde la había dejado Lino para ir a telefonearle a Porfirio. Pero ahí estaban las señas de que era verdad el dicho del aventurero. ¿Qué había sucedido? Tasha, ¿tú aquí en mi casa? ¿Quién te amarró esa silla, mujer? ¡Desamárame! ¿Sabes lo que hay que hacer? Ese bandido infeliz de Lino Buitrón me dejó en sila. ¡Dios santo! Claro que así deberías estar toda tu vida, Tasha. ¿Por qué no le harías años a la humanidad? Pero no es justo. ¡Quítame estas cuerdas y déjate de estar hablando a idiocis! ¡Ándale! Porfirio no pudo encontrar a Tasha porque antes que él llegó Toño de la Rosa y la desató. Toño solo iba rápidamente a su casa y tampoco él se hallaba ya cuando la visita violenta del Ojo de Vidrio. Naturalmente, también Lino Buitrón se había esfumado a toda prisa. ¡Porfirio! No te pongas a llorar, no pasó nada. Ya no estaba en esa casa de Toño de la Rosa. El desgraciado de Lino la desamarró con toda seguridad. ¡Ah, sí, no es mejor, porfirio! Quería el desgraciado que lo perdonara porque me entregaba a Tasha. Pero la traición que él hizo no me la hizo a mí solo y tampoco merece ningún perdón porque lo que merece es la muerte. ¡Cálmate, porfirio! Como también la merece Tasha porque los tengo que matar a los dos. ¡No, porfirio! ¡No qué, no qué! ¡No, no, no te comprometas! Se compromete uno de todas maneras porque quieren achacarle hasta lo que no ha hecho. Lino me dijo cuando telefonió que Tasha le confesó que ya mató a la hija del inspector. ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Tú no te metas en mis asuntos, Teresa. Le voy a telefonar al inspector. Quiero que sepa que yo no maté a su hija, como lo andan diciendo. Un momento, porque uno de sus hombres me lo dijo por teléfono. Inspección general de policía, a sus órdenes. Quiero hablar con el inspector Perdomo. ¿De parte de quién? De Porfirio Cadena. ¿Usted? Un momento. Sí, señor. No me molestes ni me vayas a interrumpir. No es tan fácil hablar con ese viejo testarudo en estas circunstancias. Bueno. Inspector. ¿Dónde estás, cobarde y asesino, para ir a castigarte por mi propia mano? Usted no sabe la verdad, inspector. Pero tú ya sabes que nadie. En vez de presentarte en mi casa a pedir la mano de mi hija, como lo habíamos prometido, llegaste por la puerta de servicio y asesinaste. No, señor. No me digas que no. Es que yo no fui. Eres un cobarde. No soy cobarde, inspector, y usted lo sabe. No quiero discutir más contigo, bandido. Sin alma, asesino de mujer. Dígame lo que quiera, inspector, pero yo le voy a probar muy pronto que yo no maté a su hija y que fue Tasha la que lo hizo y yo sé por qué. Sí, es una eterna canción, la canción de un cobarde. Siempre has querido atribuirle a esa loca a tus espantosos prímenes. Ella misma lo ha confesado, inspector. ¿Qué es, asesino? Se lo dijo a Lino Huitrón. Mentira. Trata de escudarte en esa gente para ganar tiempo. Pero esta vez no te quiero para encerrarte, bandido. Dime dónde estás o dime dónde nos podemos encontrar enseguida. Para matarte a malazos y vender el sacrificio de mi pobre hija. Si yo hubiera cometido ese delito, inspector, no me decía usted eso dos veces. Pero yo no maté a su hija. Y si lo matos tantos, si lo van a creer todos. Me matas a mí, miserable. ¿Crees que puedes matar a todo el mundo? No me digas dónde estás, pero yo te encontré y sabré investigarte. Como cumpla mi coraje, yo mi hermano... Oye, inspector, vamos haciendo una cosa. Agárrese a Tasha y entonces... ¿Qué? ¡Inspector! ¡Inspector! ¡Yendo, inspector! ¡Inspector! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Se cortó? Sí. Por eso me he cansado de decirte que nos váyanos de estas tierras, porfidio. No miras que ya todos están en contra tuya. Ni que fueras un dios pa' que pudieras con todos. Ahora deberían aflargarlos muy lejos. Muy lejos de aquí. ¿Y entonces? ¿Y entonces si dirían que yo maté a esa muchacha? No miras que el que juje se hace de delito. Tengo que hacer que Tasha confiese la verdad. Que diga que Al la mató. Solo Encina me salva de esa atrocidad, Teresa. Hasta bien salió que no la mataras ahora que fuiste a buscarla a la casa de Toño. Sí. Porfirio, déjame ir a buscar a Tasha. Yo la puedo jallar y yo sé cómo hacerla que siga la verdad. Déjame buscarla y hablar con ella, porfirio. No es mala idea. Si queremos que confiese la verdad, tú puedes conseguir eso, Teresa. Anda a buscala inmediatamente. Parece que están tocando la puerta de la calle. Si fuera Teresa que vuelve a traer su llave. Es Teresa. Héctor. Ya volviste, Teresa. ¿Cómo te fue? ¿Eh? Soy yo, señor. ¿Mi hijo? Vengo a matarlo para vengar la muerte de mi hija. Usted no es mi padre en este momento y lo voy a matar. Dispara, mi hijo. Dispara. Puedes matarme si quieres. Pero yo no maté a esa muchacha. Fue Tasha, mi hijo. Fue Tasha la que la mató. Pero yo te juro que pagará con su vida. Quítate, muchachito. Es una víbora. Déjame matarla. La mató el señor. La mató. Es una víbora venenosa. Muy venenosa, muchachito. Le dicen la Coralillo. Vuela, vuela, palomita. Y anda de Chile a Torcillo. Que por donde quiera que anda. Lo sigue la Coralillo. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mis palabras la de él. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar, 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 rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar dinero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mis palabras la de él. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson, poeta estadounidense. En este 2019, disfruta tu tiempo escuchando lo mejor de la música bailable de todos los tiempos en La Morenita 88.7 FM de 10 a 11 de la mañana. Quieres mandar saludos y escuchar buena música, solicítala en nuestro programa de complacencia de 9 a 10 de la mañana 432-107-1145, línea telefónica de La Morenita 88.7 FM, tu radio. Gracias por sintonizarnos. ¿Qué te las voy a pagar? ¿Qué te las voy a pagar? ¿Qué te las voy a pagar? Andas diciendo por algo lo que por mí tú sufriste. ¿Qué te quieres desquitar? ¿De alguna forma cobrar lo que por mí tú pediste? ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó mi manera de querer? Si yo soy una mujer y tú no supiste ser lo que debe ser un hombre. Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba y que me quieres copiar si nunca me diste nada. Más si quieres terminar y de una vez sacas lo que tú andas diciendo, las cuentas ven a salgar. Verás que en vez de cobrar me sales de viento las cuentas ven a salgar verás que en vez de cobrar a mí me sales de viento. Y qué poco vale un hombre que no valora a su mujer. Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba y que me quieres copiar. Si nunca me diste nada. Más si quieres terminar y de una vez sacas lo que tú andas diciendo. No. 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 No.